¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Camino despejado! San Juan firmó convenios con vialidad nacional para avanzar en obras clave de la Ruta 40. En Buenos Aires el gobernador Sergio Uñac firmó los acuerdos junto al titular del organismo nacional. Dos ejemplos. Las enfermeras del Hospital Rawson, Emilia Ortiz y Estela Maris Pérez Andino, fueron reconocidas por su trayectoria y dedicación. Emilia fue declarada vecina ilustre de Capital y Estela Maris fue homenajeada al jubilarse. Una gota de conciencia. Cada 17 de junio se celebra mundialmente la lucha contra la desertificación y la sequía. El objetivo de la fecha es transformar las tierras degradadas en tierras sanas. Hay presente y futuro. Cerró la convocatoria del concurso Jóvenes Científicos con amplia participación. El certamen está destinado a reconocer la iniciativa y fomentar la producción de contenidos científicos. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar Con Gam 에� brand. Con Gam Steve Científicos con amplia participación.